Cuatro secuestradores originarios de Veracruz, de la Ciudad de México y de Puebla, fueron sentenciados cada uno de por 50 años, cada uno a 50 años de prisión por el secuestro de una mujer, Erick Pérez Flores, de 25 años, Bruno Madrid Flores, también de 25, e Israel Melchor Romero, de 38, así como Mauricio Ortiz Hernández, de 32 años, fueron detenidos el 5 de diciembre de 2017 en Teciutlán, entonces les aseguraron dos armas de fuego y celulares de los plagiarios, cada secuestrador deberá pagar además una multa de 323 mil pesos y reparar el daño moral por 75 mil pesos, aquí lo importante es que todos ellos han sido sentenciados a 50 años de prisión.